Hola mis hechizadas y mis hechizados, vamos a dar el horóscopo para las personas de signo Leo. Recuerda que esto es una tendencia energética y si quieres tener más información, complementalo con tu ascendente. Damos la bienvenida a las personas de signo Leo. Ya. Ay Leo, 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 Leo. Bueno, Leo a Leo, valga la redundancia. Entonces, primero que todo tenemos unas de oro, tenemos una reina de copa y una reina de espada. A ver, alguien se puede vender en tu vida como aquí es el dollo del queque, como aquí es la oportunidad más maravillosa, más sublime que pudieras tener en el mundo. Si es que no tienes a alguien con un ego tremendo, pudieras conocer a alguien que se venda como la última coca del desierto, como se dice. Pero en realidad, ya tú te sabes esos discursos. Tú eres una mujer vivida y has inspeccionado en el mundo del amor. Y es por eso que ahí atrás hay un círculo, que es lo mismo que en las de oro. Pero ya te hay consumido esa energía. Ya hay caído, ya te hay creído el cuento, ya pisaste el palito, como tú quieras decirlo. Y mira, esta reina de copa, la experiencia del pasado, no lo quiero, ya. Si es para darme algo que me nutra, que me haga fluir, que me haga sentir viva, bienvenido. Si no, me compro una caja de vino y brindo sola. O me compro una caja de champán. Va a ser el gusto de cada persona. Entonces, habla de que tú vienes con una experiencia, ya. Esta reina de copa es una persona que pilotea, una persona que maneja práctica, ya. No es cualquier persona. Es una persona que hace cosas, una persona que se mueve, que trabaja. Aquí son Leo empoderados, o sea, que no necesitan a alguien para vivir de pensiones. Se pueden mover por ellas mismas o por ellos mismos. Entonces, cualquier cosa es aquí una independencia. Por otro lado, lastimosamente alguien cae en el papel, por este excesivo de alguien, de compararte con alguien, que lastimoso estaría pagando los platos rotos que no te corresponden. Y esa postura que tú empieces a mostrar es el símbolo de malas noticias de una persona, ya. Tal vez sabía él lo que iba a pasar porque había un reloj de arena. Era cosa de que fuera cayendo el último granito. Pero esta cosa va a ser... ¡Me mató! Me mató con esta actitud, ya. Creo que hay alguien que el que tiene el ego grande, o ella tiene el ego grande, es por una mala experiencia emotiva o sentimental. Y tú vas a tener que pagar los platos rotos, que no va a ser justo. Pero aparte, tengo que agregar a tu lectura, que vaya a tener problemas con una persona de tu mismo género, que ni siquiera te va a dar chance a arreglar algo. Ya, tú vas a sentir, vas a decir, pucha, la persona densa, complicado, complicado. Vaya a pasar un mal momento y tú vas a decir, ¿Por qué esta persona tiene esta actitud conmigo? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ya, mira. Tenemos la energía del diablo, este diablo robótico, ¿ya? Vaya a pasar un mal momento de aquí dentro de las dos semanas del mes de abril, ¿ya? Hay alguien que te va a poner problemas, y eso puede ser en tu ámbito de trabajo, o alguien te impida tener el caballito de Troya, la victoria, ¿ya? Yo siento que esa persona del mismo género ni siquiera te va a dar una explicación, va a ser una molestia, va a ser un decir, pucha, que lata. Pero, es porque hay envidia pura y dura con respecto a ti. Tú eres una persona que destaca por donde se vea, cómo se vea, ¿por qué? Porque tú no necesitas a nadie, porque tú eres válido o válida, ¿ya? Por otro lado, quiero que vean mucho el circuito, las etapas, ¿ya? De, hay alguien que tú le diste mucha energía, o simplemente tenía mucho ego, o dentro de esa energía se convirtió en ego, o salió a la luz el ego, porque puede haber en todos esos casos, que la experiencia ya te da un aprendizaje, pero habla de estos tres matices, ¿ya? Hay que sentir que es la energía de la Santísima Trinidad, ¿ya? Esto lo estoy diciendo por intuición, es pasar una etapa, tú vas a hacer la completitud de tu cuerpo, mente y espíritu, en algunos dicen, alma. Pero va con ese enfoque, la Santísima Trinidad habla de padre, madre, hijo, lo completo. Entonces, yo siento que aquí viene una etapa, a pesar de esto, en esta terrenalidad, de pasar esta rabia, no cae en saco roto, porque viene una oportunidad para ti, que pocos lo saben, que es una oportunidad tangible, increíble, o es plata, o es obtener algo, ya va con ese enfoque. Por otro lado, hay un amor propio increíble, que también te hace sentirte más seguro, o segura de ti, y lo otro, es que hay algo que te vaya a hacer como reconocida, o famosa por algo. Ojo, porque en algunos son bien discreto o discreta, pero te podría hacer famoso o famosa, porque alguien te va a poner el título, ya. Si tú tuviste una relación, hay alguien que te va a poner el título, ella, o él, el importante, ya. Simplemente, porque tú vienes con un don, ya. Un don para crear tus propias cosas, o un don espiritual, ya. Aquí pueden haber personas clarividentes, o algo por el estilo. Pero estos tres círculos, siento que están tus tres ganadas. Una cosa material, una experiencia emotiva o sentimental, y una cosa que se te va a reconocer como con fama, como con un destaque. Ya sea que alguien te ponga la etiqueta, o simplemente... Vaya a tener una revelación súper grande, y te vaya a decir, tengo pasta para intuir, para hacer inclusive terapias, porque la estrella es algo que se sueña, inclusive es algo bonito. Es algo que yo tengo un arte, y que no cualquiera lo tiene. Inclusive puede ser algo que decir, uy, tenéis dedos para el piano, para esto. Entonces, un mes de abril, que viene tu tres ganadas, ya. Tus tres victorias, tus tres valores. Mira. Si vais a tener una pelea, y esta pelea es con alguien de tu mismo género, que te va a poner piedra, en el ámbito de un deseo, un proyecto, o en el ámbito de trabajo. Mira. Hablando de estas tres oportunidades, esto es lo que se te ve a ti. Aquí hay algo que se te notifica, y ahí estás abriendo la puerta, la puerta de un jardín. Mira. Esta es la carta que se conoce, el jardín de los secretos, donde es como yo me lo guardo para mí, yo, no sé, como cosas ricas, tengo mis secretos, me doy mi momento, yo me descanso, etcétera, etcétera. O yo pololeo, ¿por qué no? Ya está la puerta que es falta. ¿Ya? Inclusive es como que estuvieras construyendo algo, o arreglando algo, y tú lo logras. ¿Ya? Y con toda diplomacia, y con todo papel. Entonces, esto, bueno, la rabia es como dentro de, si no es de mañana, es dentro de dos semanas, pero aquí cumples tres cosas. ¿Ya? Y que inclusive, mejor aspecto está, porque está la puerta de, de tener algo tangible, o un logro personal, donde recibes una titulación, o, un subsidio, o, o inclusive, te dan una herencia que estuviste peleando por mucho tiempo, y que desde ahí te puedes comprar cosas para tu gratificación personal, donde vas a hacer el don, o la doña. Entonces, un mes que se va, se van moviendo las cosas, y que va a ser maravilloso, maravilloso. Inclusive, vaya a tener como tu propio sello, tu propio estilo, vaya a hacer un cambio de look también, ya seas hombre o mujer, porque vaya a sacarte como un peso de encima. Entonces, vas con, con toda esa energía, mi querido Leo. Te mando un abrazo, que estés muy bien, que lo bueno se cumpla, ojalá que lo negativo, ¿no? Las mejores de buenas vibras para ti. ¡Gracias!